Amaya y Rosalía, captadas juntas en Barcelona, el canca cede a la primera dos canciones. Amaya Romero mostró su gusto por Rosalía durante su estancia en la Academia de Operación Triunfo, llegando a versionar Catalina al piano y también antes de morirme. Ambas cantantes se conocieron posteriormente mediante un directo de Instagram, y esta semana finalmente se han visto las caras en Barcelona, como demuestran unas nuevas fotografías de famosos lof en las que aparecen paseando por el barrio de Parallel. Una de las instantáneas capta a Amaya y Rosalía observando la taquilla de Sala Barts, y de hecho Rosalía ha compartido esta noche un stories desde el concierto de Arcángel en este mismo recinto, por lo que es bastante probable que ambas hayan asistido juntas a este concierto de flamenco. Se desconoce exactamente qué ha traído a Amaya a la capital catalana, aparte de conocer a la autora de Los Ángeles y del próximo el mal querer le pasará Rosalía a Amaya algún contacto tipo refree o el guincho. Por otro lado, El País publica hoy una entrevista con el Kanka, quien además de un exitoso artista es ídolo de Amaya. La Navarra le versionó reiteradamente en OT y ambos se conocieron en la Academia, tras una visita de él. No era tan descabellada una colaboración entre ambos y el Kanka ha revelado en esta entrevista que ha cedido dos canciones a Amaya, una de ellas titulada Natural. Él es colega de Rosalén, autora de Alcantar, el tema con el que Amaya intentó representar en solitario Eurovisión, por lo que todo queda entre amigos.